La Comisión Global de Adaptación sobre Cambio Climático A través de Twitter, el exsecretario de Hacienda agradeció ser considerado para formar parte de este grupo para así sumar en soluciones al cambio climático. El propósito de esta nueva comisión es forjar una visión estratégica audaz para la adaptación. Tiene la intención de ser un catalizador para la acción a gran escala, transformadora y para ayudar a los países y comunidades vulnerables a ser más resistentes, a enfrentar la pobreza extrema, detalló el ministerio. La ceremonia de nombramiento a la que acudió MIT junto a otros 17 líderes que integrarán la comisión se celebró ayer en presencia del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien resaltó la necesidad de trabajar para buscar soluciones para la adaptación ante esta problemática. Estamos en un punto de no retorno. Podemos continuar con el negocio como de costumbre o elegir un camino a la adaptación. El momento de actuar es ahora, pero no podemos hacerlo solos, comentó. La Comisión Global de Adaptación sobre Cambio Climático será dirigida por Ban Ki-moon, el filántropo y cofundado de Microsoft, Bill Gates, y la directora ejecutiva del Banco Mundial, Cristalina Georgieva. MIT fue invitado por el gobierno de Países Bajos, Aristegui Noticias. ¡Suscríbete al canal!